¡Chingue su madre! ¡Cachetadón el guajolotero, señores, por parte de los rudos! ¡Pinche patadón en la cara azteca que no se ha puesto a entrenar! ¡Arriba, ciclón! ¡Levántate! ¡Duro, Shadow! ¡Duro! ¡Duro, Shadow! ¡Duro, duro! ¡Pártale su madre, pinche charal! ¡Dale otro! ¡Se está riendo! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Vaya, comprometa! ¡Ave! ¡Pártate! ¡Puede tranquilos! ¡No me dejas cerrar el chugin! No te voy a dar descuento, ¡yes! ¡No te comprometas, güey! ¡Y estoy aguardando ni sal a distancia! ¡Tienen prenses, güey! ¡Puede! ¡Vaya llegado, seguenteré para acá! ¡Vaya! carnet, que tiene prenses... ¡Que no sé quién grabar! ¡Genstra, papillas adulterito! ¡Muy! ¡Dale otro! Cámara, cámara, duro, duro, duro Duro Shadow, 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 Shadow Shadow, Shadow Siéntese, señoras Quítase, señor ¡Echale a Azteca! Échale duro, duro, duro ¡Rudos, rudos, rudos! No mames, qué castigo y madriza le están dando a ciclón Azteca, señor Por allá se van a pegar con una silla ¡Duro, duro, duro! Échale duro, duro, duro Duro Shadow, duro Duro con el ciclón, duro Pártale su madre ¡Vamos, tánico! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Dale su madre, mamá! ¡Dale su madre! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Vamos, tánico! ¡Dale otro, dale otro! ¡Está riendo! ¡Vamos, tánico! ¡No le duele! ¡Vamos, tánico! ¡Échale, tánico! ¡Tánico! 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 ¡Échale a Blas! ¡Échale a Blas! ¡Échale a Blas! ¡Ah, perro! ¡Bien de su madre! ¡Cabro! Como que te vas haciendo para acá ¡Síguelo, Azteca! ¡Duro, duro, duro! ¡No te canses, no te canses, Aztecas! ¡Ahorita vienen! ¡Rules, rudos! ¡Cabro, chabro! ¡Desquítate, descítate! ¡No mames! Y viene el desmadre, señores Ya no sabemos a dónde grabar Pero está con todo este desmadre ¡Otra! ¡Otra, otra! ¿Qué le desfiguraste en la cara? ¡Técnicos! ¡Técnicos! ¡Mami, carnal! ¡Mira, corre, estrese, mamá! ¡Oh, mames! ¡Dale, carnal! ¡Dale, ánimo! ¡Ánimo, carnal! ¡Sí! Ahí tenemos a Caballero Blanco Castigando a Loki, señores Lo manda contra la esquina del ring Lo arremete Y tremendo lazo que le da ¡Síguete a la Caballero Blanco! Y le va a repetir la dosis Matada doble en su cara de Loki, señores ¡Otra, otra! ¡Lo sientan! ¡Échale, chabro! ¡Échale, échale! ¡Se está riendo! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Te, chabro! ¡Vale, dale! ¡No, mames! ¡Vamos, vieron este cabrón! ¡Vieron este cabrón! ¡Técnicos! ¡Te, chico! ¡Te, chico! ¡Te, chico! ¡Te, chico! ¡Te, chico! ¡Técnico! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Se pegaron, dice! ¡A eso vino, señor! ¡Échale el saludo! ¡Técnicos, técnicos, técnicos, técnicos! ¡Rudos, rudos, rudos, rudos! ¡Tienes puertas hasta mañana! ¡Cinco! ¡Rudos, rudos, rudos! ¡Rudos, rudos, 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 rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos, técnicos! ¡Vamos, rudos! ¡Cállate, checador de las copias! ¿Dónde dejaste el microbus, cabrón? ¡Rudos, rudos! ¡Chingan a su madre! ¡Vamos! ¿Eso ya no es de broba? ¡Vamos, Fury! ¡Vamos! ¡One, dos, dos! ¡Des! ¡Bona place! ¡D владemos eso para que sabéis! ¡Cinco! ¡Va para arriba, piensate nuestro hermano! ¡Quien es tu vez! ¡No! ¡Está, go! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Audrey! ¡Vamos! ¡Vamos, Pep! ¡Dame hasta mañana! ¡Venga, técnico! Mames, apenas la tercera ¡Rudos! 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 ¡Pero de un nopal! ¡Mames, apenas la tercera! ¡Mames, apenas la tercera! ¡Mames, apenas la tercera! ¡Péxico! 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 ¡Rudos! 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 Si quiere tenemos las galletitas y el café ¡Y los rudos se chingan a su madre! ¡Son putos! ¡Son putos! ¡Son putos! ¡Y los rudos son! ¡Putos! ¡Y los rudos son! ¡Putos! ¡Y los rudos son! ¡Putos! ¡Putísimos! ¡Sal! ¡P! 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 ¡Deja tú nena! ¡Déjalo! ¡Está luchando! ¡Patadón, patadón! ¡Mira desde la tercera cuerda, Samita, desde la tercera cuerda! ¡Acá! ¡Mamá, mamá, eres tú! ¡Mortal hacia atrás! ¡Lo acomoden el ingeniero! ¡Raquetazo de poder que ya trae ese pecho bien rojo! ¡Otra! 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 ¡Oh, reméntale al pecho! ¡El otro luchador! ¡Rompecaras! ¡Mamillazos de cara, mamá! ¡Echale a él! ¡Uno, dos! ¡Dos, dos! ¡Y le picaron los ojos al del microbus, señores! ¡A la referencia le tocó! ¡Me ha hecho ver! ¡Es el checador de las combis! ¡Bájenos el checador de las combis! ¡Checador! 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 ¡Caballero blanco! ¡Y ahí viene Blachado contra Caballero Blanco, señores! ¡Están corriendo sobre las cuerdas! ¡Ah, qué bonita pirueta! ¡Ah, qué bonita! ¡Ah, qué bonita!